Música fantasía número 3, nombre de la música, estrategia, autor, Peritún Esta música es ideal para dar un toque épico de fantasía a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip Tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música